Para el próximo 5 de noviembre la Policía Metropolitana de Valledupar entrará en funcionamiento, así lo aseguró el Secretario de Gobierno Municipal. Se ha programado por parte de la Policía Nacional, por parte de la Administración Municipal y del Gobierno Nacional la entrega y puesta en marcha de la Policía Metropolitana. Nosotros esperamos que ese cronograma siga en pie, esperemos que las directrices nacionales también sigan acorde a lo que ya hemos planificado y que Valledupar inmediatamente comience la operación de la Policía Metropolitana pueda también tener la posibilidad de tener un aumento en el pie de fuerza y que posteriormente podamos nosotros tener también, obviamente, más dispositivos de seguridad, más cuadrantes a disposición de la ciudadanía y que obviamente esto se vea reflejado en esa disminución de los hechos delictivos. Nos encontramos en el proyecto de comando de Policía Metropolitana de Valledupar, el cual está dividido en tres fases para su construcción. La Alcaldía Municipal de Valledupar donó a la Policía Nacional un lote de terreno de 3.5 hectáreas en el cual se implantó el proyecto Comando de Policía Metropolitana de Valledupar. Este predio se encuentra ubicado estratégicamente, con vías de acceso adecuadas, con disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, lo más importante, garantiza un fortalecimiento a la seguridad y convivencia ciudadana. La Fase 1, por el valor de 75.560 millones de pesos, está compuesta por el bloque administrativo en cuatro niveles, con capacidad de 659 puestos de trabajo y el urbanismo en las instalaciones. Gracias a la Refatura Nacional de Administración de Recursos, contamos con 200 alojamientos, caritat, preso vehicular, cancha multijusional de fútbol, microfútbol, baloncesto y voleibol, un comedor y un gimnasio en beneficio de nuestros policías. Durante el mes de mayo de la vigencia 2023, la Jefatura Nacional de Administración de Recursos publicó el pliego borrador para la segunda fase del proyecto, el cual se estima será ubicado en el mes de septiembre con un cupo de vigencias futuras hasta el 2025, donde se construirá el bloque de acceso peatonal, oficina de atención al ciudadano, incorporación y especialidades como infancia y adolescencia, ambiental y turismo con un total de 55 funcionarios, la bodega de intendencia con capacidad para 17 puestos de trabajo y un área de 1.048 metros cuadrados, y el auditorio con capacidad para 252 personas y un área de 653 metros cuadrados. La tercera fase se proyecta a construir por un valor de 24.057 millones, corresponde a un componente de viviendas fiscales y capilla. Se estima construir una vez finaliza la segunda fase. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.